Calma, es lo que yo supondría que pasa cuando me sumerjo en los recuerdos, a veces voluntariamente y a veces inconsciente de ello, suele ser un recorrido bonito, un viaje en el que encarnas tu pasado, en ese donde vos sonrisas, pero también, es un viaje que representa el duelo de aceptar que nada de eso volverá, ninguna de esas personas, ninguno de esos lugares y ninguna de esas sensaciones. En este viaje tengo que agachar la cabeza, no soy capaz de mirar esos recuerdos donde le hice daño a alguien, entre tanta gente no me reconozco ahí, entre tantas memorias de este viaje buscaba perdonarme a mí, pero es imposible, esa pregunta no deja de sonar, ¿por qué? ¿por qué lo hice? No sé, me frustra pensar que el tiempo no me arrabató nada, yo fui el que alejó a las personas, el que se fue de los lugares y el que no hizo nada. Gracias por ver el video.